Y si tú quieres pasar de esto a esto Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con una sabrosura de video y es sobre cómo poner pestañas postizas punto a punto. Si quieres ver todo el video, que es muy interesante, quédate hasta el final y no te lo pierdas. Pero recuerda, si pasaste por aquí por alguna casualidad de la vida, recuerda de suscribirte acá en el botoncito de suscribirse, dale click a la campanita para que cada que yo sé un video te llegue la notificación y sin más chachara vamos a ver este video que está súper interesante. Y bueno mis amores, para comenzar este video les voy a empezar mostrando estas pestañas pelo a pelo. Estas pestañas son sintéticas ya que las de pelo natural están entre 90 y 120 y si sabes poner estas adecuadamente en tu ojo, se te van a ver tan naturales que vas a ver que no necesitas unas pestañas tan caras para que tus ojos se vean tan naturales. Aquí tengo estas dos y ahorita les voy a decir por qué tengo dos. También tengo estas pegas, está la dúo, pero la dúo no es tan recomendable porque como ustedes sabrán, muchas que se han puesto pestañas postizas con la dúo, esta pega es como de un día para otro y ya. En cambio tengo esta que es Ardel, no sé si estará en otros países pero aquí en Colombia está esta, que es súper buena y es súper recomendable para pegar pestañas punto a punto porque se adhiere de una manera adecuada y sin lastimar tus pestañas ni nada de eso, pero si es la pega indicada para pegar estas pestañas punto a punto y como pueden ver, ustedes ven que tengo una negra y una transparente. También tengo esta pinza, es con la que nos arrancamos o desprendemos el cabello de nuestras cejas, pero esta vez las vamos a utilizar para tomar nuestra pestaña y ponerlo en el ojo. Y bueno mis amores, ya mostrándoles cada cosa voy a explicarles el procedimiento de pegar las pestañas y lo primero que voy a hacer es explicarles porque tengo dos clases de pestaña, aquí tengo unas que son largas y aquí tengo otras que son pequeñas y es que normalmente lo que queremos es que en nuestro ojo se vea la mirada más atractiva y alargada, por ejemplo yo tengo el ojo pequeño y no quisiera que mi mirada se me vera más pequeña todavía y si pongo solo unas, entonces va a ver desde el principio igual hasta el final y eso va a hacer que nuestro ojo se vea más pequeño. Entonces qué vamos a hacer, vamos a poner las más largas del final del ojo hasta un poquito más de la mitad del ojo y el otro pedacito lo ponemos de las pestañas postizas para hacer ese contraste de que nos quede la mirada como achinada y fuera de eso que nos dé un impacto al mirar y que nuestra vista se vea realmente hermosa. Porque realmente las personas como yo que tienen ojo pequeño no quieren que nuestro ojo sea más pequeño sino que se vea voluntoso y que nuestra mirada en parte. Por eso tengo dos clases de pestañas. También quiero decirles que estas pestañas tienen de a 60, eso por qué? Porque 30 van en un ojo y 30 van en el otro, pero como les digo voy a poner por ahí 5 al principio del ojo y en el otro ojo también otras 5, entonces voy a hacer el contraste y así vamos a pegar para que quede bien tupidito. También les quiero decir que estas pestañas hay dos formas de ponerlas y es, la primera es pegar puntico por puntico uno enseguida del otro, uno enseguida del otro, como les voy a mostrar ahorita en el vídeo. Pero a mí se me da más fácil pegar un puntico, dejar un espacio y pegar la otra. ¿Por qué me gusta así más fácil? Porque si dejas un espacio se secan y cuando rellenas ya las partes que están desocupadas, pasa que las otras ya están secas y entonces estas que vamos a pegar apenas en los rellenos son más fáciles ya que las otras están secas y no tenemos miedo de que se nos caigan. Entonces esta segunda opción me gusta más ya que las otras están bien secas y puedo con tranquilidad poner las otras sin pensar que se me van a caer. También quiero decirles que esta pestaña inmediatamente se pega en el ojo con la pinza, vamos llevando hacia arriba para que ellas vayan quedando encrespadas y nuestro ojo y nuestra mirada se vea más bonita. También quiero recomendarles que cuando utilicemos estas pestañas tienen que ser en toda la mitad de la línea del ojo y ahorita les voy a enseñar pues paso a paso cómo no las pegamos y de qué se trata lo que les estoy diciendo, porque si las pegamos muy abajo nos tienden a chuzar el ojo y entonces inmediatamente tenemos que ir quitárnoslas y es un estorbo horrible porque ustedes se imaginan uno con un sucio en el ojo, así es, similar, chuce y chuce el ojo, entonces la tenemos que pegar muy centrada en la línea del agua de la parte de arriba del ojo. Otra cosa, no las podemos tampoco pegar muy cerca de nuestra pestaña natural porque en el momento de desprenderlas que no las queramos quitar, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a arrancar nuestra pestaña natural y no es la idea. También quiero decirles que estas pestañas duran demasiado porque la pega, no sé en otros países como les digo si esta pega existe, esta pega súper fina, a mí me duraron ocho días y eso porque tenía que ir al curso de maquillaje y me tenía que ir con la cara totalmente limpia y me tuve que quitar o si no todavía tuviera estas pestañas porque realmente duran mucho y cuando me las quité pude comprobar que si estuvieran muy pegadas a mis pestañas se hubieran podido desprender las originales y eso no es bueno porque entonces nos quedamos sin pestañas originales y eso sí es tremendamente triste porque nos quedamos sin pestañas, no, eso no puede ser, entonces nos debemos de pegar las pestañas adecuadamente. Y bueno mis amores, otra cosa muy importante que les quiero decir es que para quitar estas pestañas deben de comprar, ellos en las tiendas de los peluqueros, en las partes donde venden maquillaje y venden pestañas, también hay un removedor de pestañas, tú lo aplicas en un pomito y te lo pones y ellas salen más fácilmente porque realmente esta pega es muy difícil. Cuando compras las pestañas ahí mismo averigua si venden esta pega para el día que te las quites sean más cómodos y más fáciles. Y bueno mis amores, después de decir todo esto, también les quiero decir que esto no es tan caro, cada paquetito valió 7 mil pesos, como les digo es pelo sintético, no es pelo natural, las del pelo natural valen entre 90 a 120, si no es más, según la parte y el sitio en el que estés, pero a mí me valieron 7 mil cada uno. Y vas a ver que van a quedar muy naturales sin necesidad de gastar un montón de dinero porque si te las sabes poner van a quedar muy naturales. Y bueno vamos al procedimiento y ya verán cómo es de fácil y cómo quedan de hermosas. Vamos. Y bueno mis amores, como pueden ver, aquí tengo las pestañas, como pueden ver, estas son más largas y estas son más cortas. Y lo que vamos a proceder a hacer es poner pega, puede ser en este cartoncito, yo ya puse un poco, vamos a dejarla secar un poquito y vamos a tomar nuestra pinza. Ustedes las ven acá, vamos a tomar la pinza y vamos a ponerlas en nuestra muñeca de esta manera. Si quieren lo hacen con, vamos a poner unas cuantas, las que nos quepan y las vamos a poner así para que en el momento de aplicarlas nos quede más fácil de llevar al ojo. Y bueno mis chicas, aquí las tengo en la mano, no todas, vamos a ir poniendo a medida que nos vamos poniendo. Y acá si necesito un espejo y necesito las manos libres, entonces vamos a hacer un aparatico acá, cosa de que me dé para mostrarles a ustedes cómo me las pongo. Y bueno mis amores, por allí se ve mi perrita tan linda, tan hermosa, yo la amo. Luna, linda, preciosa. No, no, pero qué desea, ya que no la estoy llamando, vaya, vaya, vaya. Y bueno mis amores, aquí hice un súper, como le dije, cambalache para podérmelas poner, porque la idea es que ustedes vean cómo me las voy a poner en el ojo, pero necesito también verme al espejo. Como pueden ver, aquí tengo las pestañas, aquí tengo la pega, casi no se ve porque voy a usarla transparente. Y vamos a tomar la pestaña, la vamos a tomar así, vamos a llevar a la pega en el puntico, vamos a esperar a que se sequen un poquito, vamos a abrir el ojo un poquito y como les digo, ustedes ven la línea del agua, no podemos pegarla ni muy arriba del ojo, de la pestaña original, ni muy abajo que no chuse. Y vamos a empezar el puntico, lo ponemos acá, es un poquito difícil, ya quedó pegadita y vamos tirando hacia arriba. Y bueno mis amores, aquí les tengo que decir que la pega está muy fuerte, entonces no es que me esté lastimando el ojo, sino que siempre hace un efecto, pero como pueden ver, miren, ahorita desacerco la cámara para que miren. Ahí me está llorando un poquito el ojo, pero es porque la pega, siempre se tiende como a meter en los ojos y como pueden ver, yo les voy a mostrar, miren, los punticos de las pestañas. Esos espacios son los que tenemos que rellenar con las otras pestañas. Vamos a proceder a seguir pegando. Aquí en este punto, vamos a llenar esos huequitos. Aquí podemos pegar esta, y es un huequito que se llenó. Vamos a rellenar todos esos huecos. Aquí pegamos la otra. Siempre hacemos de para arriba. Y como les digo, peinamos hacia arriba. Así. Aquí tenemos un hueco. ¡Fuera! 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 Y dígame si no quedan muy hermosas. Ahora vamos a tomar las más pequeñitas y vamos a poner por ahí cinco en esta parte de adelante. Y la pega blanca es un poquito más irritable. Miren mi ojo cómo está. Es muy fuerte, entonces no es que me chuse el ojo, sino que se siente como lo fuerte en el ojo y me lo hace hasta llorar, pero la negra sí no. Y miren que las pestañas quedan muy bien pegadas, es que miren qué naturalidad. Ahí no quedaron ni muy arriba ni muy abajo, no me quedo vaciando en el ojo, que es algo muy bueno. Y como pueden ver, miren, miren arriba y se ven muy naturales. Entonces ahora vamos a poner cinco pestañas adelante y vamos a proceder a hacerlo. Como pueden ver, estas son más pequeñitas. Estas son las que vamos a poner adelante. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito. Y ahí ustedes verán cómo es el resultado y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito y para que vean que sí es muy bonito. como pueden ver está en la parte de la mitad ni muy pegadas las pestañas de arriba naturales ni muy abajo para que no estorben el ojo y bueno mis amores como pueden ver el resultado de las pestañas como pueden ver se ven muy naturales quedan con la pega muy finita y miren súper tupida no me fastidia la parte de abajo porque las peguen toda la mitad y tampoco muy pegadas a las pestañas naturales como les digo es muy peligroso porque se nos tienden a cuando no las estemos quitando de pronto se nos arranca las pestañas naturales y eso no lo queremos pero miren que natural quedan esas pestañas miren y larguitas yo les un poquito quedan súper súper naturales como pueden ver a mí me fascinaron desde el primer día en que me las enseñaron a poner en el curso de maquillaje ahí lo único que no me gustó fue la pega blanca que la ensayé y demasiado fuerte tan fuerte que me ardían los ojos y me los hacía llorar pero con la negra no pasaba eso si era un poquito fuerte pero no tanto como la blanca pero bueno al fin y al cabo miren las pestañas quedaron hermosas y las puedo utilizar de ocho hasta más días vamos a ver esta vez cuánto me duran pero miren qué natural se ven miren por la parte de arriba como las pega uno por la parte de abajo no se ven por la parte de arriba puedes hacerte el maquillaje que quieras no te vas o sea ya no van a estorbar para nada porque como quedaron bien pegadas te puedes difuminar bien los colores de la sombra y como puedes ver yo estoy feliz o sea quedan súper naturales mira y bueno mis amores hasta aquí llegó nuestro video espero que les haya gustado mucho ahí lo maluco es un poquito de tener como esa agilidad para poner el puntico en toda la mitad que no sea tan arriba ni tan abajo pero a medida de que las vas aplicando tú vas cogiendo esa experiencia así que no te preocupes pero como pueden ver mira que son súper naturales las pestañas de adelante un poquito más pequeñas y las de los lados más alargadas eso hace que mi ojo se vea más lindo más natural pero también que resalte la mirada bueno mis amores hasta aquí llegó nuestro video que Dios me los bendiga me los proteja me los guarde y hasta un próximo video espero que les haya gustado mucho bye